Pues sigamos con otro pack Vamos a ver, por eso Hicimos la aventura de Fly Como me lo pidieron Vamos a hacer ahora Fly ¿Se acuerdan del valiente Fly? Valiente Fly ¿Qué tal? Al valiente Fly Las aventuras de Fly Se acuerdan del Vegirama Vegirama Nadie De Fly Nadie Se vencerá Por el cielo y el mar Tu poder reinará Nunca dejes de Luchar Valiente Fly Buscando siempre la paz Y tus sueños Un día Lograrás Realizar Oh, valiente Fly Tus enemigos Un día Te sonreirán Por el cielo y el mar Tu poder reinará Pero ser como tú Corre, corre, corre No te dejes vencer Jamás valiente Fly Esta es la vida Voz a la vida Convertencia Obscete Sonre Pero no 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 ni no 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 Ítρα imagery Numero Y give images Los 아서